Hola bebés, yo soy Kata. En el día de hoy se estará invitando un music.ly super, hiper, mega difícil de lo difícil que existe en nuestra vida. Antes de que sigamos con este video, podría ir a seguirme en music.ly. Entonces estará apareciendo mi usuario en la pantalla. Empecemos con este beat de Ito, mi amor. Empezamos con un music.ly que es imitando a Christian Hancher. Hola, Cristina Hancher. Les voy a confesar que me sale un orzuelito y por eso tengo gafas. Porque a mí no me gusta grabar con gafas, porque no me ven la mirada. Pues como tengo un orzuelito, se los voy a mostrar. Usted se llama Michael Johanny Jurnicleito. En esos music.ly va a salir mi bello orzuelo en mi compañía. Porque somos mi orzuelo, yo, yo y morzuelo. Juntos por siempre. Goals. Se siente, el orzuelo está presente. Ay, no estoy. ¿Verdad que tengo que cambiar el forro de mi celu? Bueno, ahora ya tenemos el forrito con el porzo. Ese music.ly es como re fácil. Se me complicó porque la muchacha se hace caras. Y yo con un orzuelo y me duele el ojo. Aquí está el music.ly mío. Y el music.ly de ella. El segundo video es de Kim Pablo, que es un tezo de music. Crack de los crack, crack. Él en ese video tiene una camisa blanca. Entonces aquí va donde yo voy a dejar una camisa blanca. Listo. Entonces aquí les voy a mostrar cuál es el video de Kim Pablo. Recuerden que lo voy a hacer con gafas pues porque lo suelo. ¡Suscríbete al canal! El tercer music.ly o como usted le quiera decir, señorito o señorita, es de Pablo Brotón. Es de Pablo Brotón. Más conocido como Brotón. Es un music.ly también de transiciones y muchos glitch. Y eso es de que usted pasa por la cámara y vuelve para ayer. Este es el music.ly de Pablo Brotón. 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 Son B-R. Más conocido como Brotón. El cuarto music.ly es de un amigo mío que todos ustedes conocen. A la cuenta de tres lo vamos a traer con teletransportación. La casa de él, ¿puedes creer eso de imaginable? Uno, dos, tres. Lo tenemos en persona. No pude traer a los otros pues porque no me contestaban. Ya, ya no te queremos más aquí, chao. No, me llevo a mi casa porque yo no tengo plato para pagar el taxi. No, chao. El siguiente music.ly es de él y es con la canción. Es un nuevo hashtag de Paso Music.ly que deberían hacerlo todos ustedes que tienen music.ly. Hashtag la luna llena. Que es una canción de Malú Trevejo. Este es el music.ly de él. Dale, 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 here we go. Con la luna llena, I'm going crazy tonight. Con la luna llena, Dance with me all through the night. Te hemos gozando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!